Muy bien, volvemos con la segunda y última media hora del Ángel de River y, bueno, veníamos hablando de este funcionamiento de River. Tenemos en línea a Federico Muñoz, más conocido en las redes sociales como Fede Rui. Él es periodista, locutor, influencer, streamer, tiene una cuenta de Instagram, Pasión Millonaria, una página oficial, y forma parte del programa Bar, del bar de AFA, ¿no? No del bar de copas, que sale por streaming. Me estoy refiriendo, ya dije a Fede Rui. ¿Cómo estás, Fede? Buenas noches. Roberto Alonso te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Muchas gracias por el contacto. No, al contrario, espero que haya enunciado todo correctamente las actividades que vos hacés. Sí, sí, espectacular, espectacular. Te estaba escuchando, así que más que bien, así que muchas gracias. Nosotros, ahí en el libro de los amigos de la banda del Cantín Palo, en el cuento, en el relato que vos escribiste para el libro, ponen uno de los referentes millennials en redes sociales para los hinchas de la banda. Nosotros no somos millennials, teníamos un millennium dentro de nuestro equipo de trabajo, pero no era tan millennium como lo sos vos, ¿no? Contanos un poquito qué es ser influencer para los que ya no somos millennials. Bueno, a ver, uno mismo autodenominarse influencer, a mí particularmente mucho no me gusta, porque creo que habla de una manera egocéntrica de una persona en sí, me explico. O sea, sé que hay mucha gente que me denomina así como el influencer. A mí más que nada me gusta decir que, bueno, puede ser que tenga una cierta llegada de las redes sociales a un público bastante amplio de River, pero bueno, también siempre me gusta mencionar lo que es en base a un trabajo que vengo haciendo en las redes desde hace por lo menos siete años, entiéndase, haciendo videos en vivo, transmisiones en vivo desde Instagram, actualmente desde Twitch, YouTube, y bueno, parece que no, pero es partido a partido. Todo, toda la semana, y obviamente lo tomo también como un trabajo. Así que, bueno, si hay gente que me denomina influencer, yo obviamente le agradezco. Yo siempre lo que digo es que, bueno, hago un trabajo en redes desde hace tiempo, y bueno, con mucha dedicación. Fede, vos ahí en este relato que haces, se te toma porque sos muy seguidor y has ido a, has podido pasar este, o has vivido en forma presencial la obtención de la Copa Libertadores en Madrid, has viajado mucho por River y con River. ¿Cuáles son tus sensaciones, siendo una persona joven, de haber vivido tanto esos viajes tan importantes para River y sobre todo en esa época tan ganadora? Bueno, realmente soy un agradecido, contemporáneamente hablando, porque me tocó empezar a viajar más o menos en el año 2014, y bueno, tuve la suerte de disfrutar prácticamente la mayoría de los viajes de la era Gallardo. Y realmente, más allá, yo siempre digo que más allá de los resultados, lo que tiene cada viaje con River es que obviamente siempre te dejo una experiencia única, única, porque es especial cuando, obviamente, hay menos gente que en el Monumental, por cuestiones lógicas, y ver que viajamos todos por esa pasión de adelantar al equipo tan lejos, ya de por sí es algo que queda. Y después, bueno, también lo que permite los viajes es conocer a más hincha de River, hacerte amigos, de hecho yo, por ejemplo, algo de lo que más me dejó estos viajes estos últimos años es un grupo de amigos, que los fui conociendo a medida que fuimos viajando, y bueno, hoy también son amigos de cancha e incluso de juntarnos, no sé, a comer algún asado y demás, así que lo que deja cada viaje de River es más que nada la experiencia de conocer más gente, y bueno, es algo único también alentar a River, ya sea en el interior o en el exterior del país, así que eso siempre es lo que más me queda, y lógicamente, si se gana, lógicamente también es mucho más notable, ¿no? Federico, buenas noches, Darío Galazo, te saludo, un gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Mirá, te quería decir una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta que la modalidad de las redes sociales, Twitter e Instagram, se basan en lo escueto, para decirlo de alguna manera, porque en algunas te limitan el número de caracteres y demás, para que me contestes, ¿hasta dónde eso en obra en contra de poder analizar sesudamente algún tipo de problema o situación? ¿Cómo se resuelve esa cuestión de lo instantáneo, lo limitado, a temas que merecen, no porque no lo tengan, pero digo que merecen un análisis más profundo? ¿Cómo se compatibiliza eso? Bueno, yo particularmente, Daniel, lo que hago es lo que recién le decía a Roberto, que hago transmisiones en vivo en Instagram, en Twitch y YouTube, a veces por ahí prendo la cámara de mi compu o la cámara de mi celular, y por ahí estoy hablando no menos de dos horas en un postpartido, o también hago transmisiones en vivo durante la semana, sin un horario específico, generalmente lo hago por la noche, pero yo particularmente soy de esos que por ahí me pongo a hablar por lo menos una hora, o si no, otra opción que te dan las redes es, por ejemplo, hacer videos en YouTube, donde ahí obviamente no tenés un límite de tiempo y podés hablar mucho más extendido. En ese sentido, las redes tienen que hacer algo mucho más extenso, como lo que estoy contando, o si no, también tienen los cuestos, entiéndanse, los videos actuales hoy en día de TikTok, los 30 segundos, un minuto, los Reels en Instagram, pero tenés de las dos maneras, por decirlo justamente en cuanto a las modalidades, ¿me explico? Sí, 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 perfecto, perfecto. Yo rescato esto que voy a decir, porque siempre lo hablamos acá con Roberto, no es casual que cada vez más, vía YouTube, haya cada vez más programas partidarios que van abandonando lo que es el medio, a ver, ¿cómo te diría? El medio tradicional, ¿no? Es decir, que eso obra, esto me hago cargo de lo que digo, obra en favor de una mayor libertad de opinión. No sé, ¿qué opinas vos? Comparto, sí, 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 comparto plenamente, y bienvenido sea, de hecho, yo creo que mucha gente se está, ya digamos, volcando a lo que es otros contenidos alternativos en las redes sociales, ya sea, yo por ejemplo, cuando recién me presentaba Roberto, el hijo del programa Bar de Copa, es un programa en el cual debatimos de fútbol y sale por YouTube y por Twitch, y realmente en cuatro o cinco meses que este año empezamos el proyecto, la cantidad de gente que nos ve es un número muy importante, estamos muy contentos con el proyecto, y esto también significa que mucha gente que antes por ahí elegía ver más la televisión o escuchar más la radio, hoy por ahí se vuelca más a las redes sociales. Lo que no quita, y quiero aclarar, es que no es esto en contra de los medios tradicionales, porque yo, a ver, yo no es que tampoco tengo 20, tengo 32, casi 33 años, y no es que no consumo radio, no consumo tele, pero sí es cierto que por ahí para estas épocas hubo que allornarse un poquito. Incluso yo creo que a los medios tradicionales les ha ocurrido, porque por ejemplo, ahora estoy hablando en Radio Rebelde, pero estoy seguro que mucha gente me está escuchando mediante YouTube, en vez del dial de radio me explico, y bueno, son alternativas, y bienvenido sea, cuanto más haya para que la gente pueda elegir, ¿no? Federico, llevándote al plano, ya sacándote de esto, de las redes sociales y demás, llevándote al plano futbolístico, al plano de hincha, a ese de la cuenta de la pasión millonaria, ¿cómo estás viendo este presente de River? A ver, estuvimos en la primera media hora con Daniel hablando, o tratando de buscarle una explicación a este River que en unos meses ganó el campeonato, y ahora estamos, bueno, teniendo una baja, una merma muy importante, no en los resultados, sino en lo futbolístico. Bueno, a ver, yo suelo ser muy optimista con River en general, siempre soy, tengo un perfil muy, ¿cómo explicarlo? A ver, de siempre bancar hasta el final, por decirlo de alguna manera, siempre me gusta ser optimista, o sea, a la hora de lanzar una crítica, suelo pensarlo mucho, hasta incluso a veces suelo dar más tiempo de lo que por ahí un periodista habitualmente le da a un jugador o a un jugador técnico, antes de lanzar por ahí una crítica con dureza. Pero en este caso, Roberto, tengo que decir que la verdad que estoy viendo un River que no me está gustando, y lo que más me llama la atención es cómo perdés la identidad después de ser campeón, porque es increíble que River fue campeón a mitad de julio, y un mes después, un mes y pico después, ya en River no sabíamos quiénes son titulares, quiénes están jugando bien, quiénes no, a quién tienes que poner, a quién tienes que sacar, y yo particularmente lo responsabilizo mucho al entrenador en este caso. Para mí, de Michelis, a quien igual aclaro que tiene que seguir siendo entrenador, por lo menos a fin de año, al margen de lo que pasa en el Superclásico, me parece que no está tomando buenas decisiones, y creo que haber tenido esta merma, en gran parte, es culpable el entrenador. Federico, ¿hasta dónde fluyó, según tu manera de ver, todos estos entredichos que han surgido por la filtración famosa de un periodista que integró un grupo citado por el técnico, bueno, todo lo que ya vos sabés? Perdón, no escuché bien la pregunta. No, te decía que según tu criterio, ¿hasta dónde influyó todo este entredicho que se creó respecto de lo que todos nosotros sabemos de la citación del técnico a ciertos periodistas para dejar de deslizar algunos conceptos que se filtraron? ¿Hasta dónde, según tu concepto, esto pudo haber influido en esta merma futbolística que tiene el equipo hoy? No, yo creo que más allá de los trascendidos, después River ha tenido una merma también por decisiones futbolísticas. Yo particularmente, a mí que me tocó estar en Porto Alegre ante Inter, a ver, a mí me decepcionó un poco el andar del equipo. River estaba en ventaja en la serie 2-1, y se fue a resguardar a Porto Alegre, eso es al menos lo que yo vi. Lógicamente, cuando vos te vas a resguardar todo el partido, en algún momento te invocan, y bueno, eso fue lo que le pasó a River. Y cuando tuvo una actitud ofensiva, que fue cuando ya estaba poniendo 2-0, ahí es cuando River logra el gol que lo lleva a los penales. Después vos escuchás a muchos hinchas criticando a Armani porque no ataja penales, pero para mí River no pierde la serie en los penales. River la pierde en los 90 minutos jugando un muy mal partido en Porto Alegre. Y ahí entiendo yo que la estrategia es culpa en parte del entrenador. Después todos los trascendidos que se dieron, donde supuestamente se difundieron los en-off que dio el entrenador con algunos periodistas, bueno, obviamente eso un poco repercute en la atmósfera de River, pero bueno, yo creo que también hay algunos inconvenientes futbolísticos que van más allá de los trascendidos. Porque no creo que sea culpa de que un periodista dijo cierta cosa, que River lleve, por ejemplo, 13 partidos sin ganar de visitante, o haber ganado uno de 13. Sí, nosotros analizábamos en esta primera media hora este andar de River, como vos bien decías recién, que no se puede entender, que es lo que hablábamos con Daniel, de esa merma futbolística de un mes a otro, ¿no? Vos bien decís que lo atribuís en parte al técnico, yo creo que el técnico, lo decíamos con Daniel, está perdido. No sé si el técnico en este momento está más pendiente de lo que le marca la Secretaría Técnica que lo que él supuestamente pretende para el equipo. Me refiero, por ejemplo, a las incorporaciones. No sé si él quería a Arancini, si él quería a Funes Mori, por ponerte Gualpiti Martínez. Yo creo que fueron más cosas de la Secretaría Técnica que una cosa de él, del técnico. Y quizás ahí él se sienta en la obligación de poner jugadores que quizás él no nos pondría. Me da la impresión, quiero saber la tuya. Bueno, recién dijiste una palabra, la cual yo también utilicé en mi última transmisión, en la cual dije que el técnico está perdido y coincido. Cuando uno dice perdido, entiéndase de que cambia el equipo constantemente, de partido a partido. Hoy no sabés quiénes son los titulares, quiénes son los suplentes. Pensando, por ejemplo, en el Superclásico, no tenemos todavía una idea clara de cuáles van a ser los once. Y después también yo creo que se equivoca mucho en los cambios. La otra vez, por ejemplo, Lanzini estaba teniendo, a mi entender, con Banfield, su mejor partido desde que había vuelto a River. Y es el primer cambio. Entonces hay cosas que yo por lo menos no termino de entender. Después yo creo que a River, haber incorporado tanto, le terminó haciendo mal. ¿Por qué? Porque River había armado un plantel amplio pensando en la Copa Libertadores. Al quedar afuera en Porto Alegre, algo que por ahí no estaba previsto, obviamente el plantel queda largo. Y yo lo que a veces siento es que de Michelis, para no tener una cara larga en el plantel, intenta que todos jueguen. Y me parece que es momento de empezar a afianzar un once titular, otros jugadores que habitualmente ingresen. Y por ahí, lamentablemente, a alguno le va a tocar jugar muy poco. Pero bueno, River en este momento se quedó solamente con una competencia. No puedes poner a todos para que nadie se encapriche. ¿Me explico? Ahí tendrás que tener la autoridad del técnico de empezar a armar un equipo. Si te quedó largo el plantel, bueno, tendríamos que haber pasado a cuarto de Libertador y no haber quedado tan prematuramente afuera en Copa Argentina. Entonces vos tenés que adaptarte a formar un equipo en la única competencia que tenés. Porque a ver, si River en esta Copa de la Liga no está entre los primeros cuatro, estaremos hablando de un fracaso rotundo. Bueno, pero justamente, Federico, ahí está la mano del técnico. Me vienen dos ejemplos para el caso. Uno es Zuculini. Uno es Zuculini. Cuando le dijo que se quería ir y Gallardo le dijo ¿Dónde vas a estar mejor que acá? El segundo es Bologna. Dicho por boca propia de él cuando dijo que no tenía que haber tomado esa decisión de haber seguido River. Ahí se ve la mano del técnico para convencer independientemente que es un plantel largo porque con Gallardo también había jugadores que no jugaban. Y sin embargo, estos chiforroteos no ocurrieron. No, por eso, por eso. A ver, hay una realidad y esto ni siquiera es una crítica por más que suene duro. De Michelis es un técnico inexperto. Es su primera experiencia como entrenador profesional. Yo creo que en parte debe estar aprendiendo. No debe ser fácil agarrar a River y menos en el post-Gallardo. Y por ahí está cometiendo errores en los cuales por ahí con el tiempo irá aprendiendo. El tema es ver si tendrá la posibilidad con el tiempo, obviamente, de ir corrigiéndolos y permanecer en el cargo. Eso no lo sé. Yo creo que se hará una devaluación más a fin de año. Me da la sensación. Pero sí, lógicamente, uno nota diferencias entre lo que era Gallardo y por ahí el actual ciclo de Michelis. Más allá de haber ganado la Liga, que eso lo entiendo. Pero bueno, es como que no alcanza. También se han visto muchas falencias. Y yo también creo que un poco los medios son culpables. Porque en otra época los grandes medios me refiero. Nos vendían que era el River Munich y no, el River nunca fue el Bayern Munich. Hay que ser claros. Completamente de acuerdo. Nosotros acá no se trata de criticar. Estamos completamente con vos de que no por dos partidos o tres se tiene que echar a un técnico. Es un técnico que si quiere o no ganó un campeonato. O sea, acá lo que uno trata como hincha despojándote del periodista formal y derecho es ver la realidad del River. Yo creo y lo comentaba que para mí hay mucha muchos jugadores que no están bien físicamente ellos y por otro lado que el técnico por ejemplo en el caso de Simón lo está exponiendo porque lo hablábamos con Daniel a sus espaldas se hacen un picnic todos los equipos y pensando en el clásico del domingo Boca por ese lado tiene jugadores muy hábiles muy rápidos y tendrá que pensar muy bien el técnico en cómo formarlos y por otro lado no estoy de acuerdo tampoco y no estábamos con Daniel en haber dejado jugadores para el partido de Banfield en el banco cuando tenías una semana para trabajar. No sé qué te parece a vos. Sí, a ver, sin duda no podemos hablar arrancando por lo último no podemos hablar de dar descanso cuando River está jugando una sola competencia juega en todos los partidos es lo único que queda ahí un poco hay responsabilidad del técnico también más allá que igual no les obliga creo que por ejemplo Enzo Pérez no jugó porque estaba con una carga en uno de los gemelos desconozco un poco la situación de la cruz y de casco en el caso de Enzo creo que estaba bien que descanse pero en el resto como que no quedó muy en claro por qué no jugaron y con respecto a Simón ahí también hubo un inconveniente en el mercado de pases se sabía que River necesitaba un 4 desde el anterior semestre porque Milton Casco que es un histórico en River actualmente siempre rindió mucho mejor como 3 como 4 para mí Casco en este año no jugó bien un solo partido y no es por caerle a Milton Milton siempre fue más allá que de derecho siempre fue lateral izquierdo entonces lo ponés de 4 le cambiás el perfil y no ha rendido entonces si vos ves que Casco no te rinde si Herrera no lo terminás de poner porque no convence tenés que traer un lateral derecho entonces qué pasó River no trajo un lateral derecho y deja ir al único que más o menos podía estar en esa posición que es Robert Rojas traes ahora al Chico Bocelli al uruguayo que también puede más allá que central puede jugar como lateral derecho pero el técnico no lo pone e improvisa con Simón bueno yo no sé si esto será una orden de la Secretaría Técnica o qué pero acá la autoridad es el entrenador y esto es responsabilidad justamente de Michelis son las cosas habitualmente Roberto Daniel que si ustedes leen un poco las redes sociales es lo que la gente más se queja porque yo a veces me baso un poco por los mensajes de la gente la gente pide que por ejemplo juegue Bocelli de 4 o que se pruebe a Pablo Díaz de 4 en la bombonera porque lógicamente Simón no está rindiendo como 4 coincido plenamente y que quede claro no es por caerle a Simón no es culpa de él porque si puede no, no, para nada por derecha entonces acá yo veo también otra falencia del entrenador porque si pasa lo que vos decís Roberto de que obviamente no sé no sé quién jugará el domingo pero te encara Fabra te encara el Colobarco o algún otro delantero de Boca y Simón queda pagando y bueno yo ahí me voy a acordar del entrenador más que de Simón ¿me explico? Sí, sí para ir cerrando y agradeciéndote Fede contanos algo de ese viaje que vos lo nombrás como uno de tus mejores viajes que fue el partido contra Gremio cuando River pasa en el equipo de Gallardo se puede, se puede que vos y tus amigos redondearnos un poquito eso para cerrar y agradecerte ¿cómo lo viviste ese partido con Gremio del 2 a 1 en la clasificación de River? Bueno, ese día realmente fue épico a ver hago rápido una breve mención que tuve la suerte de estar entre otros lados en Madrid estuve en Belo Horizonte en 2015 cuando ganamos 3 a 0 a Cruzeiro me tocó estar en Asunción cuando eliminamos a Guaraní y después estuve no sé en Japón en muchos otros lados pero bueno particularmente para el libro el de la banda del Cantimpalo había elegido como anécdota el partido del Gremio River en la Libertad de 2018 en Porto Alegre porque con Mati le mando un saludo un amigo estamos ahí con mi hermano Mati y otros amigos más habíamos viajado para ver el partido y bueno a ver teníamos que dar vuelta el 1 a 0 que el local River había perdido en la ida y realmente cuando empezó el partido River estaba mucho mejor que Gremio entonces en un momento no sé cómo se da cosas del momento y con Mati nos miramos y dijimos che se puede esa confianza decir che hoy vamos a pasar a la final entonces qué pasa viene el gol de Gremio 1 a 0 abajo allá en Brasil 2 a 0 global y con Mati nos seguíamos mirando diciendo dale que se puede dale que se puede entonces nada pasan los minutos se viene el segundo tiempo Armani le tapa un mano a mano a Everton que nos mantiene con vida me acuerdo que ahí con Mati decimos dale 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 que todavía hay tiempo se puede se puede y en ese se puede viene el gol de Borré el 1 a 1 allá en Brasil necesitábamos un gol más para pasar y bueno después viene el famoso penal para River aquí en Portalegre por la mano de Bresan y nada era como que nos mirábamos todos dale que se puede tengo un video incluso del momento que un amigo grabó en ese momento locura increíble y nada cuando hace el penal el Piti una emoción tremenda y fue terrible lo más terrible es que no sabíamos lo que se venía después con la final de Madrid y demás pero bueno hablando concretamente de aquella noche de octubre de 2018 y si no me la voy a olvidar nunca haber eliminado eliminar a un equipo como visitante de las mejores cosas que me ha pasado como hincha de River no te lo olvidas nunca te lo aseguro Roberto bueno Fede agradecerte por tu tiempo pensarte lo mejor tanto en la página como en el programa de Youtube y bueno ojalá se pueda el domingo también te mando un fuerte abrazo y nos encontramos en cualquier momento ojalá ojalá siempre con fe para los partidos de River bueno en este caso el superclásico Roberto Daniel muchas gracias les mando un gran abrazo un abrazo para vos gracias por tu tiempo Federico hasta la próxima abrazo abrazo saludos gracias gracias gracias